Bienvenidos a una nueva edición de Recorriendo Misiones, un programa de turismo Misiones Televisión. Vamos a estar recorriendo los maravillosos destinos que tiene nuestra provincia para ofrecerte, disfrutando de la más variada gastronomía y entretenimiento. Misiones es un lugar único en el mundo con cada vez más ofertas y nuevas experiencias para ofrecerte. Y vamos a estar recorriéndola por completo. En el programa de hoy de Recorriendo Misiones te contamos lo que fue la Fiesta Nacional del Inmigrante en Obera. Como así también te vamos a contar todo lo que hay en sus casas típicas. Además, en este programa la gente de Misiones Maravilla EBT nos cuentan dos paquetes turísticos que tiene para disfrutar de esta hermosa provincia juntos. Comencemos. Y ahora sí, arrancamos de lleno a lo que es la Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realiza todos los años en la ciudad de Obera. Es la 42ª edición y te vamos a estar mostrando lo que son estas 14 colectividades que se presentaron y que iniciaron este desfile allí en el municipio. La checa, la portuguesa, la árabe, la italiana, la alemana, la polaca, la suiza, la brasilera, la paraguaya, la ucraniana, española, nórdica, francesa, rusa, bielorrusa, Alemania y también la argentina y por supuesto Japón. Estas 14 colectividades dieron inicio a este desfile con mucho color y mucha emoción para los obereños. Una fiesta muy importante también para ellos y todos nosotros los misioneros también. Y te mostramos de esta manera. Los inmigrantes querían. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes estas 5 colectividades que tienen cada una sus comidas típicas como así también sus trajes típicos! Habló con nosotros en La Española Claudio Marín, el presidente de la colectividad y esto nos contaba. Sí, la colectividad española es de las primeras colectividades, es fundadora, estuvo presente en las 42 ediciones de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Ahora, ¿no? En su momento Fiesta Provincial del Inmigrante. Sí, la casa está con todas las condiciones como para poder recibir a todos nuestros visitantes, a toda nuestra gente amiga que nos visita año a año. La casa ofrece este año 30 platos en su carta, una carta realmente importante. Tenemos salmón, cochinillo, paella, tenemos cerdo, cerdo relleno, infinidad de cuestiones ahí relacionadas con frutos de mar, con carnes rojas, con cordero. Etcétera, etcétera. O sea, muchísima variedad de comida para aperitar, para cenar, para pasar un buen rato. Tenemos un patio cervecero que inauguramos este año también, un patio cervecero con cerveza artesanal. El patio sobre la esplanada de la casa donde se desenvuelve el ballet. O sea, tenemos una oferta muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo se hace, cómo se trabaja para planificar todo esto y para que año a año la casa esté presente y salga todo de la mejor manera? Bueno, la colectividad, la colectividad es una asociación sin fines de lucro. Es la Sociedad Española de Oberar. Esa es la razón, la razón social nuestra, digamos, ¿no? La colectividad se prepara durante el año, funciona durante el año, administrativamente, jurídicamente, funciona durante el año. Y nos preparamos, sí, intensivamente, el último mes y medio anterior a la fiesta, claro está. Y eso nos permite estar presentes en la fiesta. Somos pocos, en realidad somos pocos. La colectividad no es tan grande como parece. Es la colectividad española, pero en realidad no es una colectividad que sea grande, sino que somos pocos. Y bueno, hacemos de tripas corazón, como dicen en España, y hacemos todo lo que podemos y tratamos de ofrecer lo mejor que podemos. Es gente, la inmensa mayoría que no se dedica al rubro de la gastronomía. Es bastante complicado. Uno tiene que sobreponerse a un montón de cuestiones sobre el momento también. Pero bueno, esto es así, tiene una adrenalina que es realmente interesante. Las colectividades están congregadas, si vale el término, concentradas en la Federación de Colectividades. Ahí pertenecemos todos, todos los que estamos aquí dentro del parque pertenecemos a la Federación de Colectividades. Eso implica también que el día a día con nuestros pares sea muy, muy interesante. La fraternidad que existe y el respeto que existe es importante. Nosotros nos consideramos iguales. Aquí no hay hijos ni entrenados, sino iguales. Somos pares. Entonces, lo que le falta a uno, suplimos, nos faltan mesas, nos prestamos mesas, falta algún ingrediente, nos prestamos. No hay ningún inconveniente. Siempre trabajamos en orden, mancomunadamente, haciendo un gran esfuerzo entre todos, porque acá no se trata de que sea el éxito de uno en particular. Claramente, sí hay colectividades que trabajan mejor que otras, claramente, eso hay que destacarlo también. Pero esto no implica que haya distinguos entre unas y otras, sino que todos trabajamos para un solo fin, que es el resultado final del éxito de la fiesta. Bueno, una última nomás, cortita. ¿Qué se puede decir, qué distingue la casa, qué destaca la casa española aquí en la fiesta del inmigrante? Bueno, la casa, de por sí, es una casa tradicional del sur de España, de la zona de Asturias, perdón, de Andalucía. Tengo, miren, una tradición, un fallido, porque tengo dos abuelos. Yo soy nieto de españoles. Un abuelo asturiano en el norte y un abuelo andaluzo en el sur, de Cádiz. Así que, bueno, y hoy es el día del nacimiento de mi padre, así que un beso también para él. Bueno, la casa ofrece todo lo que puede ofrecer, patios, espacios libres. La casa es de color blanco, como en el sur de España, como en la mayoría, por el clima, por el sol intenso, por el calor. Es un calor mucho más seco que el de aquí, no es tan húmedo, pero es caluroso. Tiene todas las dependencias que son reales, digamos, aquí hay madera, hierro, cerámica, tejas. O sea, es una casa absolutamente tradicional. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por mantenerla y por mantenerla así, con malvones, con verde, con bandera, con piedra, con absolutamente todo lo que tiene que tener una casa típica, real, real, y no algo que esté dibujado, ¿no? Y ahora sí, nos abrieron la puerta esta otra casa, la Casa Rusa. Allí está Andrés Lalco, protesorero del lugar y también nos mostraba todo lo que tiene para disfrutar. Bienvenido a nuestra casa siberiana. La verdad, superó las expectativas hoy la cantidad de gente que ha venido. Realmente estamos a full trabajando, tanto acá en el salón como afuera, en nuestro kiosco. Brindando nuestros servicios, nuestras comidas típicas, bebidas típicas como es la perestroica. Y tratando de, bueno, en lo posible, brindarle lo que la gente nos pide, con buena atención, como se merecen, obviamente. Y con diferentes modos de pago también, que hemos empezado a trabajar en este año con la aplicación de Parra, que pueden, inclusive, ellos mismos solicitar los pedidos desde la mesa y abonarlo con QR. Y nosotros recibimos la comanda y en cierto orden se van preparando los pedidos. La verdad que muchísimo movimiento, mucha gente. Se ve que esperaban la fiesta y el día acompañó también. Bueno, la gente esperaba la fiesta y ustedes también, ¿no? Supongo que un arduo trabajo durante todo el año, los últimos semanas, meses, para que salga de la mejor manera, ¿no? Sí, efectivamente. Todo el año nosotros prácticamente estamos trabajando porque trabajamos con el kiosco afuera. Los fines de semana, la verdad que el parque trae mucha gente que vienen a pesar de invierno que hizo mucho frío. La gente viene a pasar el día, toma el mate, nosotros ofrecemos también nuestros servicios y comidas, bebidas en el kiosco. Y también trabajando siempre, mejorando nuestra instalación, lo que es el salón, lo que es la parte de cocina, está renovando todo, siempre para mejorar la atención y, bueno, también trabajando en el invierno preparando nuestra famosa perestroica. Bueno, ¿qué distingue la casa rusa de las demás, si se quiere? ¿Qué tiene para ofrecer en particular y qué distingue, como decía Noah, entre las demás? Bueno, este año tenemos mucha más variedad de comidas. Hemos implementado nuevamente el plato mixto, que viene un surtido de todas las exquisiteces que se preparan en nuestra colectividad. Hay más variedades, hay menús nuevos. Siempre lo que tenemos para ofrecer es nuestra perestroica, que es nuestra bebida, que es riquísima. Y, bueno, nuestra buena atención, siempre tratamos de ser como una familia acá y brindar la mejor atención posible. Bueno, una familia con quienes vienen a la casa, pero también el Parque de las Naciones, un lugar de reunión, de cofraternidad con las diferentes casas de más, los otros países, colectividades. Por supuesto, la verdad que tenemos muy buena relación entre todas las colectividades de otros países acá. Cuando necesitamos uno, nos ayudamos a otro. Muy buena la convivencia en el parque, muy lindo y es un buen ejemplo para todos con las cosas que están pasando últimamente. Bueno, ¿de la gente qué se puede decir? El primer día hay una gran concurrencia, ¿no? Enorme la concurrencia, la gente se la ve muy contenta, como que necesitaban de vuelta la fiesta. Se ve que la esperaban. Y la verdad que sí, muy, muy, muy lindo. Muchísima gente. Me ha sorprendido hoy a la tarde que no había prácticamente lugar para caminar en el predio. Continuamos el recorrido por estas colectividades, por estas casas típicas, con cada uno algo diferente para mostrarlos. Y nos abrieron las puertas también la japonesa. En la japonesa, Diana Uashi, secretaria del lugar, nos mostraba todo lo que tiene lugar y todo en cuanto a gastronomía y sus trajes típicos. Sí, estamos recontentos porque ves la cantidad de gente que está, ¿no es cierto?, estudiando, trabajando y consumiendo acá en nuestra casa. Es un año de mucho esfuerzo y como que después de esta pandemia había muchas ganas de tener la fiesta completa otra vez, ¿no? Así que bueno, esta es la primera vez después de eso. Estamos felices. Bueno, ¿qué ofrece la casa japonesa a los visitantes? ¿Qué la distingue de la demás? Y seguimos como siempre con la parte de restaurante, en el interior que tenemos los platos principales que son yakitori, que son broché de pollo, otonyaki de cerdo con yakimeji, que es arroz salteado con verdura con brotes de tacuara, taquenoco. Esos son los platos principales. Curry con arroz, carerai, sedama. Y yakisoba, que es fideos salteados con verdura. Pero desde la última versión, antes de la pandemia, tenemos mucho éxito con la parte de exterior, de comida al paso. Así que ahí tenemos otra vez broché de pollo y de cerdo, yakitori, tonyaki. Tenemos japanchos, que son una versión japonesa de los panchos. Y yakisoba, también fideos salteados con verdura. Y bueno, toda la parte de kiosco, que son los carintos, sake y una cerveza japonesa, que está teniendo mucho éxito. Bueno, además de los platos referentes de la casa, supongo que también ofrecen un espacio de cultura, shows, representantes justamente de la cultura típica japonesa, ¿no? Claro, mirá, la verdad que este año estamos recontentos porque se reactivó el ballet de niños. Y son un grupo bastante grande, 15 de niños de distintas edades. Así que felices con eso, de que se vuelva a reactivar y poder acercar. Porque con los niños viene la familia otra vez. Y eso es lo que necesitamos para fortalecer a la colectividad. Bueno, ¿qué se puede decir de la relación de ustedes, de la casa japonesa con las demás? Mencionaba anteriormente, hablando con referentes de otras casas, un espacio de fraternidad, de amistad entre las diferentes casas durante todo el año, no solamente sobre la fiesta, ¿no? Y eso es lo bueno, me parece que en los últimos años fue mejorando, ¿no? Porque antes era solamente esos 10 días de la fiesta y después estábamos inactivos. Pero desde los últimos años, casi todos los fines de semana, o por lo menos una actividad por mes se tiene por casa. Y hay mucha interacción. Aparte creo que entre todos la pensamos a mejorar la fiesta y creo que se está viendo, ¿no? Con la participación de la gente hoy. Bueno, seguir trabajando entonces durante todos estos días, hasta el último, hasta el cierre de esta fiesta del inmigrante. Sí, con muchas ganas. Así que, bueno, esperamos a todos que nos visiten. Muchas gracias. De la japonesa nos saltamos a otra casa típica y muy conocida por todos también, la ucraniana. Luis Kaleñuk, presidente de esta colectividad, también nos mostró un poco más acerca de esta casa y sus comidas típicas. Estamos arrancando hoy. Estamos ya a pleno trabajando con la cocina, la parte de la música. También tenemos el kiosco de Alpaso, nosotros tenemos el patio chopero, donde tenemos chopero y cervecero. Nosotros somos los que tenemos la cerveza artesanal Saporosi, que se fabrica acá en la colectividad. Y todas las comidas que hay aquí se fabrican acá. Así que es algo típico de Ucrania. Bueno, ¿cómo se estuvieron preparando durante todo el año, las últimas semanas, últimos días, para que hoy y durante toda la fiesta, salga todo lo mejor posible? Nosotros trabajamos durante todo el año. Tenemos abierta nuestra casa los fines de semana con distintos eventos. Y también estamos junto con la gente del ballet, que se dedican a hacer ventas todos los fines de semana. Trabajamos, venimos trabajando bien con mucha gente. Y somos muy aceptados acá en la comunidad de Obera. Bueno, ¿qué distingue la casa ucraniana de las demás que tiene para ofrecer al público en particular? Y la alegría, la música, que podés venir a bailar, divertirte, y aparte de eso, comer algo rico. ¿Cómo es la relación de la casa ucraniana con las demás? Teniendo en cuenta también, ¿no?, que la fiesta del Emirante, el Parque de las Naciones, es un lugar de amistad, de confraternidad, donde conviven las diferentes colectividades. No, nosotros tenemos muy buena relación con todas las colectividades. Cuando nos reunimos los presidentes, realmente nos gusta reunirnos y tocar los distintos temas y tratar para que esto salga así como está saliendo y para que entre todos hagamos la fiesta nacional del inmigrante. Bueno, de la gente, ¿qué se puede decir el primer día y colmó prácticamente todo el predio, ¿no? Sí, nosotros contentísimos y, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que la gente también nos acompañe. Así que tenemos varios días todavía, una semanita y un poco más. A todos los invitamos a que vengan a la fiesta nacional del inmigrante, a la colectividad ucraniana y a todas las colectividades. Y como si no podía faltar también y estar presente allí en esta colectividad, la brasileña. La brasileña Marcelo Stout, presidente de esa colectividad, también nos mostró todo lo que tiene para ofrecerte a vos si te vas en estas 11 maravillosas noches que van a estar disfrutando de esta fiesta nacional del inmigrante. Por el momento, todo espectacular. La verdad que el día de ayer fue increíble. El desfile, muchísima gente acompañó. Después a la noche hubo casi récord de público, digamos, en el parque. Estaban todos entusiasmados, todos contentos, mucha alegría. La verdad que muy, muy lindo nos fue ayer. ¿Qué tiene para ofrecer al público que se acerca a la colectividad brasilera? Y en nuestro menú, en el restaurante, es peto, que, digamos, carne cocida, digamos, pollo, chancho, chorichito. Y en nuestro kiosco tenemos hamburguesa, panchos, bayano, un montón de minutas, digamos, que se ocupan mucho en la playa, digamos. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se han preparado también para esta nueva edición? No, las expectativas son las mejores, como todos los años. No podemos, digamos, empezar algo sin tener deseos de que salga todo excelente, digamos. Las expectativas son las mejores. Teóricamente, lo que dice la gente que va a participar, estamos esperando que todos, todos los misioneros y gente de otras provincias nos acompañen. Pero siempre las expectativas son las mejores. ¿Alegría y samba no va a faltar? No, eso nunca. En la colectividad siempre, digamos, se destaca por eso, digamos, le hacemos un buen servicio de gastronomía y lo invitamos a bajar la comida con una buena samba. Y ahora sí, llegó el turno de ellas que nos van a contar estos dos paquetes turísticos que tienen para ofrecernos y recorrer esta hermosa provincia juntos. Débora Basualdo y Cristina Brites nos cuentan. La escuchamos. Bienvenidos a una nueva sección de Misiones Maravilla EBT. En este caso venimos a comentarles, como bien ya es de conocimiento público, se lanzó finalmente con fecha ya definitiva el previaje 3. Así que es una buena noticia para quienes ya hayan hecho el previaje, ya sea el 1 o el 2, y tienen crédito acumulado, lo pueden usar a partir de ahora. Y para quienes aún no lo han hecho, por veces anteriores no lo han hecho y lo quieren hacer en esta oportunidad, también lo pueden hacer, tienen la posibilidad de hacerlo, siempre ingresando a miargentina.gov.ar. Ahí se pueden hacer directamente las inscripciones. ¿En qué consiste el previaje 3? Para quienes ya venían con un crédito acumulado, es comentarles que es un poquito particular en relación a los previajes anteriores. En este caso vamos a tener como dos fechas puntuales en este previaje, tanto para las compras, como para la carga de facturas y para los viajes propiamente dichos. Entonces, en esta semana que comenzó el día de ayer, del 6 al 11 de septiembre, en esta primera semana, primera etapa, por llamarlo de alguna manera, son válidas las compras para viajar del día 10 de octubre al 31. ¿Recuerdan que anteriormente habíamos dicho, bueno, se hablaba, de hecho el ministro lo había dicho, el ministro Lamens había dicho que iba a poder usarse en los dos feriados, tanto el de octubre como el de noviembre. En este caso han quitado el de octubre, así que va a ser para usarse. Quienes compren del 6 al 11, repito, pueden viajar del 10 de octubre hasta el 31 de octubre. Y el tiempo de carga de facturas, o sea, de carga de comprobantes, es hasta el 14 de septiembre. Haciendo simplemente un resumen, del 6 al 11 serían las compras, hasta el 14 hay tiempo de cargar el comprobante y en esa semana es para viajar del 1, perdón, del 10 al 31 de octubre. Luego tenemos como la segunda etapa del previaje, que es justamente la semana siguiente. Para quienes realicen compras del día 12 al 18 de septiembre, tienen tiempo de cargar sus facturas hasta el 21 de septiembre. Y en esta oportunidad los viajes son para realizarse a partir del 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre. En esta segunda etapa sí ingresa, o sea, es válido el feriado de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, ahí sí entra el feriado de noviembre, no así en la etapa anterior de octubre, no entraría el feriado de octubre, pero sí el de noviembre. Entonces, quedarían estas dos fechas, como les digo, las fechas de compra son del 6 al 11 y del 12 al 18, así que quienes quieran aprovechar el crédito que ya venían teniendo, o sea, el crédito acumulado, es el momento y es como la última oportunidad de aprovechar este previaje, que se estima que sí, que efectivamente sea el último, porque finaliza, bueno, justamente este año, que como bien saben, era justamente para un apoyo al sector turístico, que fue lo último que se restableció luego de esta pandemia. Así que, bueno, aprovechar los créditos que tienen acumulados, y repito, quienes no tengan crédito, porque no lo han hecho, no lo han usado anteriormente o no han comprado pasajes por una cuestión de que no han decidido viajar, lo pueden hacer de todos modos ahora y el tiempo para usar es hasta fin de año. Así que, bueno, para cualquier consulta, estamos, como siempre, en la agencia, al teléfono 3764-13-1601, nuestras vías de comunicación por WhatsApp, y si no, bueno, nuestras vías de Instagram o de Facebook y cualquier tipo de consultas, las vamos a estar respondiendo y ayudándolos, asesorándolos para realizar cualquier tipo de viaje o de excursiones. Desde la agencia Misiones Maravilla venimos a ofrecer hoy unas propuestas de escapadas tanto para las personas que visiten la ciudad de Posadas como para los que vivan en ella. Son escapadas en el día, a los que llamamos Full Day. Los destinos serán Iguazú, Iberá y Moconá. Estamos saliendo bien tempranito, la salida es desde las 7 de la mañana y regresamos cerca de las 9 de la noche. Hoy, puntualmente, voy a comentarles sobre la escapada a Moconá. En este paquete, durante el viaje, recorremos una ruta en donde se podrán ver los paisajes de todo lo que es la selva misionera, con sus bellezas, con sus distintos tonos de verde. Vamos a arribar en primer lugar a el soberbio, a la ciudad del soberbio, en donde se podrá visitar el establecimiento agroturístico, en donde el mismo dueño, el propietario, va a contar todo el proceso para llegar a la esencia de citronela. Desde la plantación, el paso por el alambique, hasta sacar la esencia y, finalmente, el que quiera podrá comprar el producto. De allí, vamos a ir hasta el parque provincial Moconá, en donde, luego de una charla explicativa de los informantes, vamos a hacer la navegación por los saltos. La navegación, más o menos, dura una media hora recorriendo ese hermoso lugar con toda la adrenalina que significa el paseo en lancha. Y, luego de allí, podremos hacer dos caminatas a los senderos en la selva. Finalmente, bueno, estaremos arribando en horas de la noche nuevamente. Estas escapadas nosotros ofrecemos tanto en un servicio privado como en un servicio regular. El privado consiste en un auto que nosotros ponemos a disposición de los turistas con un guía que los acompaña, un guía profesional de turismo. También el grupal, con un mínimo de ocho pasajeros, salimos en un minibús. Y, bueno, estos dos son los servicios que ofrecemos. Entonces, tenemos el servicio, por un lado, privado y el otro, regular, siempre acompañados de un guía. Y, para mayor información y para reservas, pueden contactarse al WhatsApp 3764-131601. Gracias una vez más por estar con nosotros en esto que es Recorriendo Misiones, un programa de turismo, Misiones Televisión, donde hoy pudimos y tuvimos la oportunidad de estar ahí en la edición especial de la Fiesta Nacional del Inmigrante en su cuadrigésima segunda edición. Gracias y será hasta la próxima con más gastronomía, entretenimiento y muchas misiones para recorrer juntos.